Este miércoles 4 de enero de 2023 se reiniciaron las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República. Con esta medida las pérdidas económicas continúan, principalmente en siete regiones donde persisten los conflictos sociales. La Cámara de Comercio de Lima estimó un perjuicio alrededor de 1.200 millones de soles en total. El medio informativo Infobae conversó con Carlos Posada, director institucional de la CCL, quien además de revelar esas cifras, detalló cuáles han sido las regiones que tendrán mayor impacto negativo y los sectores en riesgo, de acuerdo con el Producto Interno Bruto. El director gremial también informó que a raíz de los bloqueos de vías registradas desde el día miércoles, el 100% de gas natural que proviene de Cusco, está paralizado. A esto se le suma que las entidades públicas y privadas no se encuentran laborando por seguridad de sus colaboradores y usuarios. Hasta el jueves 5 de enero, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía, SUTRAN, informó que son ocho las regiones afectadas. De esos puntos se conoció que las vías interrumpidas son 46, de las cuales son 13 nacionales. Por esta razón, los vehículos se encuentran varados y las compañías de buses interprovinciales cancelaron sus salidas. En Junín, la producción del concentrado de cobre es alrededor del 7%. Posada precisó que el bloqueo de las vías afectó y paralizó los trabajos en la minería de Chinalco. Además, comentó que la otra exportación en riesgo es el café, que representa el 12%. Esta región, junto a Cajamarca y San Martín, son las que tienen mayor producción de ese cultivo con exportación a los Estados Unidos. En Puno, la producción de oro representa el 26% del total exportado en el país a nivel internacional, mientras que en estaño el 100%. El director institucional de la CCL explicó que tampoco pudieron ser enviados por los puertos. En Arequipa, el 19% de exportaciones de cobre y 16% de oro proviene de la Ciudad Blanca. Por ello, al estar bloqueados varios tramos cerca al Aeropuerto Nacional Alfredo Rodríguez Bayón, este sector se encuentra afectado. Posada manifiesta que aún no cuentan con cifras referentes a esos dos días de paralización. Las regiones que se vieron afectadas en las manifestaciones realizadas a mediados de diciembre del año 2022 representaban el 20% del PIB. Esto ocasionaría un impacto del 12,4% del empleo formal, estudio que tendrá que concluirse este mes tras las protestas. Posada indicó que la única forma de que los sectores se recuperen es con la liberación de las vías y la reactivación de los comercios. Ante ello, exhortó a marchar de manera pacífica sin realizar actos de violencia, atentando contra entidades públicas y privadas. En ese sentido, saludó las acciones que tomó el gobierno, entre ellos el traslado de los ciudadanos que se quedaron varados porque ayudará a una recuperación de las regiones que se han visto golpeadas. Para cada día enterarte de lo que ocurre en el Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video te enteres inmediatamente de lo que ocurre cada día en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias y también dale like a este video para así estar apoyando este canal.